Os pedimos vuestra colaboración para un proyecto de ciencias ciudadanas llamado Cuentas Estrellas, que pretende evaluar el impacto de la contaminación lumínica de cualquier lugar de Andalucía, de España o del mundo, por ejemplo, un proyecto internacional. El alumbrado público de exteriores en la noche, los anuncios luminosos de los comercios, el alumbrado ornamental, son instalaciones que prestan un servicio a la ciudadanía y son necesarias, pero también tienen un lado negativo, y es que la luz artificial de noche se esparce en la atmósfera y podemos decir que ensucia, contamina el cielo, nos impide disfrutar del espectáculo astronómico de la noche. A este concepto lo denominamos contaminación lumínica y en este proyecto pretendemos que la ciudadanía general, cualquier persona, colabore a evaluar el nivel de contaminación lumínica en el lugar donde resida o en cualquier lugar al que vaya de visita. Para contribuir en este proyecto de Ciencias Ciudadanas, basta descargar la aplicación y acceder a la información disponible a través de ella para montar un tubito de cartón de este estilo, equipado por un kilómetro medio de ángulo y que permite, observando en distintas direcciones del cielo, contar cuántas estrellas se ven. Cuando se introduce el número de estrellas observadas junto a los datos del tubo, el tubo y diámetro en la aplicación, se obtiene un diagnóstico del nivel de contaminación lumínica en el lugar desde el que se observa. El tubito de cartón debe ir equipado con un dispositivo, que no es más que un kilómetro de papel, que permita medir en qué ángulo de altura se observa, porque las medidas útiles se toman a 45 grados de altura en distintas direcciones, en la dirección de los puntos cardinales. Por otra parte, ¿qué tamaño deberíamos darle al tubo? En principio, la aplicación permite tubos de tamaño muy distinto, pero conviene probar con los que tengamos por casa. Tubos de cartón del papel del cuarto de baño, tubos de cocina y observar a través de él. Los tubos ideales son los que permiten abarcar un campo de visión parecido al de la mano abierta extendida. Irán otra vez. Los animamos a participar en este proyecto de Ciencia Ciudadana. Cuantos más datos recopilemos, de mayor calidad solar los resultados que podremos aportar a la comunidad científica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!